El sacramento de la confesión Y dentro de otro poco me volveréis a ver Sus discípulos le decían unos a otros ¿Qué es esto que nos dice? Dentro de un poco no me veréis Y dentro de otro poco me volveréis a ver ¿Y qué? Voy al Padre ¿Qué es eso? Y decían ¿Qué es esto que dice? Dentro de un poco No sabemos a qué se refiere Jesús conoció que se lo querían preguntar Y les dijo Intentáis averiguar entre vosotros lo que he dicho Dentro de un poco no me veréis Y dentro de poco me volveréis a ver En verdad, en verdad os digo Que lloraréis y os lamentaréis Y en cambio el mundo se alegrará Vosotros estaréis tristes Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría La mujer cuando va a dar a luz Está triste Porque ha llegado su hora Pero una vez que ha dado a luz a un niño Ya no se acuerda del sufrimiento Por la alegría de que ha nacido un hombre En el mundo Así pues También vosotros ahora os entristecéis Pero os volveré a ver Y se os alegrará el corazón Y nadie os quitará vuestra alegría Ese día no me preguntaréis nada En verdad, en verdad os digo Si le pedís al Padre algo en mi nombre Os lo concederá Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre Pedid y recibiréis Para que vuestra alegría sea completa Os he dicho todo esto con comparaciones Llega la hora en que ya no hablaré con comparaciones Sino que claramente os anunciaré las cosas acerca del Padre Ese día pediréis en mi nombre Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros Ya que el Padre mismo os ama Porque vosotros me habéis amado Y habéis creído que yo salí de Dios Salí del Padre y vine al mundo De nuevo dejo el mundo y voy al Padre Palabra de Dios Para nosotros el sacramento de la confesión Es prácticamente como segunda naturaleza Lo conocemos Muchísimos de nosotros aquí Seguramente somos católicos de cuna Que llaman Otros habrán entrado a la fe más adelante Pero de todas maneras al ser católico Una de las compenetraciones más Inminentes de nuestra fe En la cual nos reconocemos como tal Es ese sacramento de la confesión Del cual el mundo se burla Y ridiculiza Porque les parece absurdo Que uno tenga que utilizar Al intermediario para llegar a Dios Esto es la burla de los protestantes De las sectas Del hombre del mundo No entienden eso Pero nosotros no comprometemos la fe Con charlatanerías Ni con filosofías Ni con ideologías Ni con otros conceptos religiosos Cristianos Ni con la visión Que tiene la gente de Dios Sino que nosotros Estamos en obediencia A un sacramento Que instituyó Jesucristo Que es nuestro Señor Y es Dios Y así lo reconocemos Si Dios mismo En persona Se ha presentado Entre nosotros Y ha instituido Este sacramento Es porque es orden divina Y tiene un orden perfecto Y así lo reconocemos Por eso el primer paso Que damos nosotros A la desobediencia Como católicos Es enfriar El sacramento De la confesión ¿Y por qué es eso? Porque Como nosotros Somos instrumentos Eucarísticos Para que nosotros Podamos mantener Este instrumento En orden Que es el templo De Dios Donde Él habitará En forma extraordinaria A través de la Eucaristía Tenemos que mantener Constantemente El corazón Blando Un corazón Contrito Arrepentido Humillado Y para mantener Ese corazón Blando Debemos acudir A lo que Cristo Nos heredó Para poder Ablandar Lo que es El sacramento La confesión Por intermedio De una persona Humana Que también es Pecadora Como nosotros Que es el sacerdote Esta es la prueba Más grande De nuestra fe Con relación A la soberbia Y el orgullo Humano Que nos acompaña Por la caída Del pecado original Que nos hizo Imperfectos En el amor Y por esta razón Cuando Jesús Resucitó Y se le apareció A los apóstoles Que estaban reunidos En el cuarto de arriba Donde Él celebró La última cena Y allá mismo Los envió A que oraran Y se formó Ese cenáculo Entre los apóstoles Y las mujeres santas De Jerusalén Incluyendo La Virgen María Y cuando Jesús Se les apareció En ese cuarto Después de resucitar Les instituyó Este sacramento Diciéndoles Los envío Como ovejas En medio De lobos A quienes Le perdonéis Los pecados Les quedan retenidos Y a quienes Se los retengáis Les quedan retenidos Perdón A quienes Se los perdonen Les quedan perdonados A quienes Se los retengáis Les quedan retenidos Les dio poder A los apóstoles Para perdonar O no perdonar A un intermediario A un hombre Que es el sacerdote Equivalente A sacerdote Hoy ¿Por qué razón Hace Jesús esto? Pongámonos a pensar Según los protestantes Nosotros no necesitamos De ese sacramento Pero ellos claman De que ellos Hacen todo De acuerdo A la palabra de Dios Con eso solo Se dan cuenta De las mentiras Que están predicando Porque si Predicaran la verdad Y se Se estuvieran Regidos Por el evangelio Como está escrito ¿Por qué razón Ignoran un sacramento Que instituyó El mismo Jesús? Miren que Nosotros Por naturaleza Caída del pecado Original Nos llenamos De orgullo Con el pecado El pecado Nos hace orgullosos ¿Por qué? Porque el pecado Es el diablo Satanás Y Satanás Es el trono Del orgullo Por esta razón Nosotros vamos A entender Que Si yo No estoy Constantemente Humillándome Al bajar Las armas De mi orgullo Al suelo Y confesar mis pecados A otro pecador Que es el sacerdote Mi corazón Jamás Podrá Ablandarse Cada día Estaré más rígido Más pretencioso Y orgulloso Porque aquel Que no puede Pedir perdón Tampoco es capaz De perdonar No pierde El don De perdonar Si usted No se arrepiente Y pide perdón ¿Cómo va a perdonar? No puede No sabe No tiene ese don Su corazón Está endurecido Entonces Hoy Nosotros que estamos Viviendo la cuaresma Y que estamos Reunidos En una reflexión espiritual Para concientizarnos Más De nuestra fe Vamos a Descansar Toda esta reflexión Que tenemos acá En ese sacramento Porque precisamente El reflexionar Es reconciliarse Y reconciliarse Es confesarse Y confesarse Es reconocer El pecado Que hay en nosotros Y reconocer El pecado Que hay en nosotros Es implorarle A Dios Que nos dé Dolor De ese pecado Para que ese pecado Se convierta En cruz Al morir a Él Y esto es lo importante De este sacramento Si hay algo Que lo lleve a usted Directamente A crucificarse Con el Señor Es el arrepentimiento Eso es El diablo Odia El arrepentimiento El diablo Odia Este sacramento Cuando el Señor Se me apareció A mí Y yo tuve La experiencia Mística con Él Durante el secuestro En Colombia Estaba en una cueva Amarrado Encapuchado Sentenciado a muerte 33 años En pecado mortal Sin tener Absolutamente Nada de Dios En mi corazón Y el Señor Se me apareció Dentro del juicio Que yo viví Con Él Esa noche Que duró Toda una noche Entera En el juicio Que yo tuve Con Él Él me mostró Como el diablo Me había robado La iglesia católica A los 14 años Porque me robó Primero El sacramento La confesión Y con eso Me endureció El corazón Me llené De orgullo Y luego me robó La iglesia entera Y así lo hizo Por eso Este sacramento Es vital En nuestra vida Por algo muy sencillo El Señor Me ha enseñado Que cada pecado Mortal Tiene como guardián Un ángel caído Un ángel caído Es un ángel caído Es un ángel Que cayó Del cielo Fue arrojado Del cielo Lo único Que Dios Les quitó A los ángeles Fue la gracia Sobornatural Que es la gracia De poderlo ver A Él Permanentemente Y de estar Con Él En la gloria Por lo demás Son ángeles Que tienen Todo ese conocimiento Están deformes Por la desobediencia Del pecado Y por eso Y por eso Cuando se manifiestan Se manifiestan Casi siempre En forma de bestia Aunque cuando actúan En medio de nosotros Actúan Como seductores Y por lo tanto No nos van a asustar Con formas bestiales Sino que se manifiestan A través de formas seductoras Y utilizan al ser humano Para eso Nosotros debemos entender Que esos espíritus Tienen como única meta El asegurarse De que cuando muramos Estemos parados En el territorio De ellos De la oscuridad Porque tan solo Hay dos territorios El territorio De Dios Y el territorio De las tinieblas Del diablo No hay nada En la mitad Ahorita No podemos ver Esos dos territorios Porque somos ciegos Al mundo espiritual Pero en el momento En que morimos Quedamos al descubierto Porque estamos En la plenitud Del mundo espiritual Y quedaremos parados En el territorio Por donde caminábamos Por eso es que yo Cuando le hablo A la gente Que anda por ahí Viviendo mal Les digo Miren El estar en la iglesia No nos hace buenos Si usted no está En gracia con Dios Y usted no está Reconciliado Confesado Arrepentido Si usted se muere Aunque se muera Dentro de la iglesia Usted no queda parado En el territorio de Dios Usted queda parado En el territorio El pecado En que estaba Porque usted es un prisionero Un prisionero Miren que En una oportunidad Estaba yo en una iglesia En una ciudad de Colombia Que se llama Medellín Esa ciudad Es muy peculiar Porque Ustedes han visto Que en la gran mayoría De las iglesias católicas En el mundo entero La mayoría son mujeres Si es muy común eso Uno cuenta cabezas Cuente aquí nomás En este momento Y son mayoría mujeres Y así es Yo siempre digo ¿Dónde se quedaron los hombres? Pero en esa ciudad Particularmente Hay mayoría de hombres En la iglesia Cosa que es tan rara ¿Cómo sería que Yo le conté esto A un cardenal En Roma una vez Y él me dijo Yo quiero la prueba de eso Y hice una filmación Para eso Y a través de una monja Amiga mía italiana Se la mandé Y él quedó aterrado De que era verdad Que eso existía Pero lo que sucedió Ese día en esa iglesia Es que Yo llevaba más o menos Unos dos años de misionero Tal vez un poco menos Y estaba en esa iglesia Que se llama La Candelaria Es una iglesia Donde hay misas cada hora Y es una iglesia Llena de gente Todo el día Desde muy temprano En la mañana Hasta por la noche No sé qué horas Y hay confesiones Todo el día Es extraordinario Yo estaba ahí En una misa Estaba muy llena Esa misa Yo estaba casi Casi que en el atrio Y de pronto Estando así En un momento De la Eucaristía Que no me acuerdo Exactamente cuál era Sentí Unos ruidos Unas cosas Que eran muy familiares Para mí De mi experiencia Del infierno Así era Porque cuando yo Tuve la experiencia Del infierno Reconocí Una cantidad de cosas Que se me quedaron Y a veces Me la recuerdan Algunos estados De la vida temporal En personas O en situaciones Por donde yo estoy Y cuando yo Yo estaba con los ojos Cerrados Y sentí todo Un ambiente Como infernal Pero estaba en la iglesia Entonces yo dije ¿Qué será? Seguramente pensé Que era como una memoria De lo que me pasó Años atrás Porque esto había sucedido En el 97 Estaba muy adelante Ya de ese año Varios años adelante Cuando miro Entraba una señora Que estaba caminando Así Iba buscando lugar Resulta que Esa señora Yo pude ver Perfectamente Que estaba Totalmente Atada A un demonio Y el demonio Entró con ella A la iglesia Ella estaba con él Y además que ese demonio Tenía una serie De espíritus Que estaban alineados Con él Y donde Donde esa señora Se sentó Se llenó Como de un humo Había como un humo Alrededor de ella Y ese humo Corría Desde la banca Donde estaba Hasta la puerta Así por donde entró Por todo el lado Donde entró Pasaba como ese humo Hasta donde estaba sentada Y yo no entendía bien Yo dije ¿Cómo puede entrar El diablo a la iglesia? ¿Cómo pueden entrar Estos espíritus A la iglesia? Si este es el templo Del Señor Y entonces El Señor me mostró Una imagen Que era Un prisionero Que está siendo Transportado De la cárcel A otro lugar Y lo llevan En un avión Y está Con esposas Pues esposada Al carcelero Al guardián Que lo lleva Y va Entre gente Que está libre La gente En el avión No son prisioneros Están libres Y este es el único preso Él está preso A pesar de estar afuera Pero está prisionero Porque lo llevan Para otro lugar Lo llevan Para la cárcel Y está atado Al guardián Que lo lleva Atado a unas esposas Pues eso fue La imagen Que yo recibí Del Señor Y me mostró Como la gente Que vive en pecado mortal Son prisioneros Están encadenados Y cuando vienen A la iglesia Vienen con sus guardianes Y los guardianes Las acompañan A todas partes Y el día Y el día que mueren Quedan parados En el territorio Del pecado Ahí quedan parados Entonces Eso para mí Fue una experiencia Muy difícil La señora Cuando salió Que venía así Por el frente mío Como yo había vivido Tanto la experiencia De ella Cuando ella pasó La señora Me miró Con un odio Que ustedes No se lo pueden soñar De lo horrible Que fue eso Un odio increíble Me miró Sin conocerme Solamente Que el espíritu Del mal Que la acompañaba Me estaba mirando A través de ella Y me odiaba Completamente Y yo estuve orando Por ella Durante toda esa misa El resto de la misa Y después de eso Seguí orando por ella Dios quiera Que se haya liberado No se en que pecado Se encontraría Pero les cuento una cosa No hay diferencia Entre ningún pecado mortal Es pecado mortal Mentir Con plena intención Pleno conocimiento Y actuar en esa mentira Es pecado mortal Robar Y robar Haciéndole daño A los demás Es pecado mortal Es pecado mortal Un acto de impureza sexual Consciente Y calculado Todo Es pecado mortal Un acto De envidia Que está uno consciente De que uno no debe Desearle el mal A nadie Ni querer que El otro no alcance El triunfo Que está alcanzando O las ventajas De la vida Que está recibiendo Es pecado mortal Desear las cosas Del prójimo Desearlas Compasión Todo esto Es pecado mortal Y cada uno De esos pecados Usar el nombre De Dios En vano Para tomar Ventajas naturales No honrar A Dios En su día Que es el domingo No honrarlo a Él Es pecado mortal Todo esto Todo esto Tiene demonio Y quedamos Atados a Él Completamente Atados a Él Y si nos morimos Quedamos parados En el territorio Del mal No en la luz Por eso El sacramento La confesión Es el regalo Más extraordinario Que Dios Nos haya podido Dejar No hay nada Igual Jesús Le dio a Pedro Las llaves Del cielo Pedro Representa En esa En esa En ese momento En esa entrega Representa La iglesia Entera Le entregó Las llaves Y le dio Poder Para atar Y desatar Y todo lo que Él desata O ata En la tierra Queda atado O desatado En el cielo Y entonces Si yo estoy En pecado mortal Como yo viví 33 años En pecado mortal Si yo estoy En pecado mortal Y llego a la iglesia A confesarme Pues lo primero Que el diablo Va a hacer conmigo Es tratar De que no venga Segundo Si logro venir Tratar de que se me olvide todo Y si logro confesar Tratar de guardar Algunos pecados Por vergüenza Al sacerdote Por respeto humano Y después Me hace llegar A comulgar Con todas las cosas Que ya sabía Que no quise confesar Por temor Y entonces Acabé de dañar Todavía más las cosas Porque eso es Toda la batalla espiritual En que me encuentro Para poder reconciliarme Con Dios Pero Si yo logro Hacer Una confesión Sincera Profunda Arrepentido Y lo hago Verdaderamente Queriendo entrar En una amistad Sincera con Dios En ese momento Quedo Desencadenado Del mal El demonio Tiene que irse Porque la iglesia Se lo ordena Y el Solo le obedece A la iglesia Nada más A nadie más Le obedece No hay posibilidad Alguna De que un demonio Le obedezca A alguien Que no sea la iglesia No le obedece Porque nadie Tiene esa autoridad O sea que Mis pecados Solo serán perdonados Por el sacramento La reconciliación Y usted se preguntará Y entonces Que pasa con Todo el resto De la humanidad Que no tiene Ese sacramento Pues es que El Señor Nos juzgará En lo que Nos ha dado Si usted Es un católico Y cambió Su iglesia Por una iglesia Que no tiene Sacramentos Como la iglesia Protestante O un culto O cualquier Ciencia humana Usted está En graves problemas Porque se muere En pecado mortal Y ninguno De sus pecados Han sido perdonados Por mucho que Nosotros cultos Le digan Lo que le digan Porque usted Nació católico Y Dios lo llamó Para vivir Una vida católica Pero si usted Nació budista Hinduista Musulmán Judío Quien sabe que Evangelico Pentecostal Por allá Y se muere Si usted nació así El Señor No lo va a llamar A usted en eso Lo va a juzgar En sus obras En eso lo va a juzgar Porque al final Ante el tribunal De señores Todos seremos Juzgados En el amor Pero al que más Se le da Más se le exige Entonces En el momento Que el sacerdote Levanta la mano Y en el nombre De la iglesia Nos absuelve Quedamos Desencadenados De Satanás En ese momento El alma Queda herida Por el pecado Por eso es que Debemos reparar Nuestro pecado El sacerdote Primero impone Una penitencia Que debe ser cumplida Es muy importante Cumplirla Y luego Nosotros tenemos Que hacer una enmenda De no cometer Ese pecado Otra vez Y convertirnos En un apóstol De la virtud Que dañamos Al cometer Ese pecado Y hacer el esfuerzo De vivir así Si uno cae De nuevo En esa debilidad Tiene que correr Con todo lo que tiene A confesarse De nuevo Antes de que el demonio Traiga más espíritus Para atarlo Uno más fuerte Así no sea capaz De volverse A confesar Porque eso es lo que pasa Cuando nosotros Caemos de nuevo Vienen más demonios De los que habían Antes Porque el diablo Ya sabe Que usted se le escapó Una vez Trata de atarlo Más duro La segunda vez Y en este sentido De la confesión Debemos tener Algo muy claro Nosotros estamos Luchando Con fuerzas invisibles Y estamos luchando Contra demonios Y si nosotros Estuvimos en pecado Y con negocios Con el diablo No nos vamos A salir del diablo Así no más Ustedes se dan cuenta La gente Que se mete En la mafia Los mafiosos Al que trata De salirse de ellos Los matan Lo mismo pasa Con los mazones La mazonería El que se consagra La mazonería Y trata de salirse Lo asesinan Porque esos son Pactos que hacen De secretos Que tienen Y son secretos Que ponen en peligro Toda la cantidad De gente poderosa Que está metida En el gobierno En la política En la ley En la policía En muchas cosas Y si una persona Los traiciona Lo tienen que matar Y lo mismo pasa Con las mafias De narcotraficantes De terroristas De toda clase De organizaciones Criminales Hacen lo mismo Pues todo eso Que les acabo De mencionar Son pequeños Brazos Del demonio El demonio Inventó todo eso Las mafias Los mazones Todo eso Viene del diablo Eso es tan solo Una pequeña muestra De como actúa Satanás Si yo Tuve negocios Con el diablo Y pretendo Que me la voy a salir Así nomás Pues me equivoqué Porque yo me metí Con una pandilla De ángeles No con una pandilla De ignorantes Por allá Pandilla de ángeles Y con esos ángeles No puedo salirme Así nomás Para yo Mantenerme libre De las consecuencias De haber tenido Su amistad Con el mal Tengo que vivir Una conversión Radical Que yo tenga Que verdaderamente Renunciar Al pecado En que estoy cayendo Que desde el fondo De mi alma Lo deteste Y aunque caiga Muchas veces más Cada que caiga Caigo odiándolo El pecado Detestándolo Y en esa forma No tengo una relación Afectiva Con ese pecado Este es el trabajo De todos nosotros Ninguno de nosotros Está libre de esto Esta es nuestra Batalla espiritual Aquí no puede Levantar una persona La mano Y decir que no tiene Un pecado Contra el cual Está luchando Todos nosotros Tenemos debilidades Que nos dominan Y que tenemos Que luchar contra ellos Por eso Jesús nos dejó El sacramento La confesión Porque nos conoce Y sabe que lo necesitamos Y eso es lo más Importante para nosotros Reconocer que somos Pecadores Y entonces La confesión Podríamos decir Que es prácticamente Como un exorcismo Es como una liberación Y una cosa muy importante Para descubrir en esto Es el instrumento humano Cuando Jesús envió A los apóstoles La primera vez Entre ellos Iba Judas Iscariote Y cuando todos regresaron A Jesús Estaban asombrados Estaban asombrados De las maravillas Que habían hecho En el nombre de Jesús Judas Iscariote Había podido Liberar Pocesos Sanar enfermos Había podido Hasta resucitar muertos Que fue lo que hicieron Todos los demás También Y era un traidor Y por qué razón Suceden estas cosas Porque Es que Dios Siempre es fiel Aunque el instrumento Sea infiel Por eso cuando usted Se vaya A confesar Con un sacerdote No se preocupe De pensar Si ese sacerdote Está en paz Con Dios O no Ese sacerdote Puede estar En los pecados Más horribles Y su unción Sacerdotal En el nombre De la iglesia Nos liberará Este es el ejemplo Que le pongo paralelo Si a usted Lo envía a la cárcel Un juez Y ese juez Puede ser un juez Corrupto O espantoso Pero ese juez Tiene el poder Para encarcelarlo A usted Ese mismo juez Es el que tiene El poder Para sacarlo A usted De la cárcel Y el juez Puede ser La corrupción Más horrible Pero le dieron Ese poder Pues el sacerdote Tiene ese poder Contra el diablo Y muchas veces Esos sacerdotes Le pertenecen Al diablo Que viven en pecado Sin embargo Cuando ejercen Las funciones Del ministerio De la iglesia Le tiene que obedecer Del diablo E irse A pesar de que El que está ordenando Es un hijo del diablo Por el pecado En que está Estas son cosas Extraordinarias Que nos damos cuenta Nosotros Que solo pueden existir Con el poder De Dios Pero Es muy Delicado La convalecencia Del pecado Cuando nosotros No nos confesamos Con frecuencia Y de repente Decidimos Confesarnos Pues la batalla Espiritual Que ocurre En un momento De esos Es muy grande Y en los espíritus Del mal Van a buscar Todas las vías Para tumbarnos De nuevo Y van a tratar De tumbarnos Más duro Todavía Para podernos Hacer hundir Más Y hacernos Sentir Más indiferentes Más fríos Más alejados De Dios En cada caída Y Si nosotros Tomamos El misterio De la reconciliación Como un misterio Divino Porque los sacramentos Tienen origen Divino Porque son Orden celestial Están instituidos Por Dios La Eucaristía Fue Presentada A nosotros E instituida Por el mismo Jesucristo Con sus propias Manos El sacramento De la confesión Jesús Mismo Lo instituyó El sacramento Del bautismo Jesús Mismo Lo instituyó El mismo Se hizo bautizar Su humanidad La humanidad Que el tomó Siendo Dios Cada uno El mismo Instituyó Sacramento La confirmación Cuando envió A los apóstoles Antes de Ascender al cielo Les dijo Ir A proclamar Las nuevas Nuevas El ángel Que quedó allí Después de que Jesús Ascendió Que todos Estaban mirando Para arriba Les dijo ¿Qué hacen acá? Váyanse A hacer lo que Él les dijo Váyanse A terminar El trabajo Que les mandó A hacer Y esto Lo que tenemos Que entender Que Jesús Instituyó Todos los sacramentos Instituyó El sacramento Del matrimonio El primer milagro Lo hizo En una boda Y convirtió El agua En vino Más claro No está El sacramento Instituido Por Jesús Por eso es que Jesús fue muy Enfático Cuando dijo Que lo que Dios Une No lo puede Separar El hombre Y que el hombre Que se separa De su mujer No puede Volver a casarse Ni a unirse Con otra Y todo esto Lo dijo A él Con una claridad Contundente Instituido Todo sacramentalmente Por eso Este sacramento La reconciliación Es vital En nuestra relación Con Dios Si nosotros Supiéramos El poder Tan grande Que hay Detrás del sacramento La confesión Nos confesaríamos Con muchísima Frecuencia Porque mantendríamos Nuestra alma Liviana Nos mantendríamos Libres de espíritus Miren que los espíritus Están por acá En el aire Siempre Por aquí vivimos Con ellos A ellos también Nos desterraron En el mismo lugar Donde estamos nosotros Esta es como una prisión La vida terrenal Ustedes saben que Paralelamente Dándolo como ejemplo En una prisión terrenal Donde hay sentenciados A vida Y sentenciados A tiempo Que no es vida A sentencias temporales Los que están sentenciados A vida Que nunca van a salir Odian A los presos A los presos Que van a salir Y lo que quieren hacer Es que estos presos Que tienen salida En unos pocos años O que van a salir De todas maneras En algún momento Que esos presos Aparecemos a Dios Eso es nada menos Usted puede mirarse Piense profundamente Perdida en el pecado Y me duele El pensar Que se pueden condenar Puedo sentir amor Por los que me odian Y me calumnian Sabiendo que están En pecado mortal Y se pueden condenar Por odiarme a mí No porque yo sea Nadie especial Pero el Señor mismo Lo dijo Que ya matar Estaba también comprendido En el que odia A su hermano El que llama A su hermano Imbécil O estúpido Ya pecó mortalmente Porque lo odia Por eso Nunca se puede llamar Estúpido O imbécil A ningún ser humano Porque eso es Odiar a su hermano Y eso es un pecado Mortal Y ese pecado mortal Mata Mata el alma Por eso Todas estas cosas Las debemos tener Nosotros muy claras Para que Tengamos una conciencia De lo que es el pecado Y también La conciencia De la necesidad De reconciliarnos Con el Señor Permanentemente Que estemos En este ejercicio espiritual Para que nuestra alma Aprenda a ser humilde Entre más se confiesa a usted Sintiendo el dolor De sus pecados Más humilde es Porque cuando usted Confiesa sus pecados Lo primero que usted consigue Es compasión Caridad Paciencia Tolerancia Uno de los dones Más maravillosos Del sacramento De la confesión Es aprender Es aprender A escuchar Ese es uno De los dones Que da la confesión Ustedes se dan cuenta Que la mayoría De los seres humanos Solo saben hablar No saben escuchar Casi todo el mundo Que viene a hablar con usted Lo que quieren es contarle Pero no quieren Escucharlo No Siempre tienen mucho Que decirle Pero muy poco Que escuchar Todo el mundo Quiere decir Todo el mundo Quiere hablar Pocos quieren escuchar No tienen tiempo No hay tiempo Para escuchar Entonces Este es el sentido Verdadero De la reconciliación Para reconciliarnos Con Dios Primero Tenemos que reconciliar Nuestros corazones Los unos con los otros Porque El que tenga En su corazón Una sola persona Que no haya perdonado Nunca podrá ver a Dios Jamás podrá ver a Dios Porque si usted no perdona Dios no lo perdonará Y esto lo tiene que tener Muy en claro Nadie podrá entrar Al reino de Dios Si no ha perdonado Porque está vacío de Dios Nunca Dios estará En su corazón Si usted no ha perdonado A todo el mundo Si no ha perdonado Y miren Como es el perdón Cuantas veces Nosotros Tenemos este Instinto selectivo Como seleccionamos Personas Seres humanos Y hemos crecido Despreciando Ciertos seres humanos Hay personas Que no le gustan La gente de piel negra Hay otros Que no les gusta La gente de piel blanca Hay otros Que no les gustan Los asiáticos A otros No les gustan Los pelirrojos A otros No les gustan Los pelicrespos Los pelirrestos Los estos Los de la nariz acá Los que se visten así Los que hablan así Los que son de esta cultura Los que son De esta nacionalidad O los que son De esta orientación política O los que son De esta orientación religiosa O lo Yo no sé Tenemos un espíritu selectivo Y solamente hay grupos Que nos apetecen Y aceptamos Los demás Los rechazamos Eso es precisamente No estar reconciliado Con la humanidad Nosotros tenemos Que perdonarnos Los unos a los otros Reconciliarnos Nadie puede estar dividido Porque si está dividido ¿Cómo va a entrar A la unidad? La unidad Es la entrada Al reino de Dios Donde todos somos Sencillamente Hijos de Dios Una familia humana En la cual No hay discriminación No hay diferencia Entre blanco y negro Entre judío y musulmán Entre ateo Y entre hebreo No hay absolutamente nada Todos somos lo mismo Y por eso Desde hoy Yo debo hacer El ejercicio espiritual De la reconciliación Antes de ir a confesarme En el confesionario Antes de ir al sacramento Si usted se para En este templo A mirar a todos Como lo estoy mirando yo Usted podría decir Que no tiene absolutamente Ninguna diferencia Con ninguna persona Acá Porque sin importar Quienes son Que es lo que representan Que como actúan Que piensan Usted los quiere igual Los acepta a todos No le va a dar Más atención a este Porque es más rico O más importante No le va a creer Más a este Porque es más inteligente No va a aceptar a este Porque es más bonito O porque se viste mejor O porque es una persona Que me beneficia A mí personalmente En las cosas que me da O una persona Que me puede traer Beneficios en el futuro Y quien sabe cuántas otras elecciones Si usted puede pararse Y estar seguro De que tiene un amor Igual para todos Entonces usted está reconciliado Eso es reconciliación Si usted puede caminar Por la calle Y no sentir diferencias En su corazón Con ninguna persona A raíz de raza A raíz de cualquier Situación O circunstancia Humana Si usted puede hacer eso Está reconciliado De lo contrario Tiene que empezar A descubrir la reconciliación Antes de que se vaya a confesar Porque si no ¿De qué se está confesando? Si usted ni siquiera Conoce el pecado No lo conoce bien Hay personas que no saben Que es un pecado mortal Y dicen Mire El pecado mortal Primero se encuentran Los diez mandamientos Cada uno que se rompe Es un pecado mortal El Señor nos dio Los siete pecados capitales Para que dentro De esos siete capitales Descubramos Cuál es el veneno Que daña Todas las virtudes De los diez mandamientos Y esto está muy claro En el catecismo Muy explicado Desmenuzado Para saber Cuál pecado es mortal Para cometer Un pecado mortal Se necesitan Tres condiciones Pleno conocimiento Plena intención Acción Uno tiene que conocer Tener eso Nadie se va al infierno Por cometer un pecado Que no sabía Que era pecado Pero al mismo tiempo Hay personas Que son ignorantes ¿Qué es ignorante? Ignorante es el que Sabiendo La verdad La ignora Ese es un ignorante El otro Es un inocente Pero les aseguro Que hay muy pocos Inocentes En este mundo Muy pocos Los inocentes De este mundo Generalmente Son niños O son personas Especiales Los demás Simplemente Son ignorantes Porque Conociendo la verdad No la obedecen Eso es ignorancia Y el que Ignorantemente Peca Ignorantemente Se condena Eso no hay Escapatoria El único Que no se Condenaría Por una falta Grave Es un inocente Así de que Pensando En ese contexto Debemos entender De que Ninguno De nosotros Acá Podemos ser Inocentes Porque nosotros Hemos recibido La Eucaristía Nada menos El pan de vida Esa Eucaristía Tiene Toda La sabiduría Todo el conocimiento Todo Por eso es que Santa Teresa de Ávila Vio En el infierno Personas Muy jóvenes Prácticamente Como niños Normalmente Cuando un alma Se condena No tiene edad No se podría Distinguir La edad En el cielo Los espíritus De Dios En el cielo En la gloria No tienen edad Son eternamente Jóvenes Pero uno no podría Decir Parece que tuvieran 15 años No Simplemente Tienen Una belleza Que jamás Se puede comparar Con ninguna Belleza Que hayamos visto Una juventud Que no se puede Comparar Con lo que Nosotros Conocemos Como juventud Porque todo Lo que conocemos Nosotros Es imperfecto Una persona Joven En un cuerpo Mortal Está imperfectamente Joven Porque si estuviera Perfectamente joven No envejecería Y por eso Es que Dentro del contexto De las cosas De las cosas espirituales No existe En la edad Pero Santos Yo tuve una experiencia En el infierno Pero yo vi Los espíritus Todos iguales Deformes De acuerdo al pecado Santa Teresa de Ávila Como era una santa Y a ella la llevó Su ángel guardián Al infierno Santa Teresa Vio Como en el infierno Habían Jóvenes O sea Como niños Pero estos niños Que ella vio Obviamente Eran niños Que ya Conocían El pecado Y para poder Caer al infierno Tienen que caer Habiendo cometido Pecados Con las tres condiciones De lo contrario Nunca podrían ser Condenados La iglesia Se preocupa De que un niño Que recibe La primera comunión Es porque Ya tiene Un conocimiento Pleno del pecado Es más No le dan La primera comunión Sino Se confiesa Y para que un niño Se confiese Tiene que saber Que es lo que va a confesar Tiene que saber Que ha pecado Y ahí le dan La comunión Porque ¿Cuál es la responsabilidad? Que a partir De ese momento Esa persona Ya no es un inocente Esa persona Se convirtió En un miembro Activo De la responsabilidad Consciente De la iglesia Y ya Es un militante El día Que lo confirman Lo envían La iglesia Lo envía Porque esos primeros años Entre la primera comunión Y la confirmación Son una preparación Un alimento Para el fortalecimiento Del alma Y fortalecimiento De la estructura De la doctrina De la fe Y luego Ya es un misionero Ya lo envían Para que en todo momento En todo lugar Este presentando la luz En este mundo En este mundo de tinieblas Entonces vamos a concluir Por decir que La reconciliación Es una liberación Nosotros perdemos La gracia El bautismo Cada vez que caemos En pecado mortal Porque quedamos En todas las deudas Del pasado De las cuales Habíamos sido Exocizados En el bautismo Pero el Señor Al darnos La confesión Nos da La renovación Del bautismo Y volvemos a quedar En gracia con Él En amistad con Él Pero esto Debemos mantenerlo Frecuentemente Para nunca Enfriarnos Y endurecernos Porque así Terminaríamos Terriblemente Maldecidos Por los espíritus Del mal Para terminar esto Voy a leerles A ustedes Del Evangelio De San Mateo Capítulo 5 Versículo 13 Dice así Sal de la tierra Luz del mundo Vosotros sois La sal de la tierra Pero si la sal Se vuelve sosa ¿Con qué se salará? No vale más Que para tirarla afuera Y que la pisotee La gente Vosotros sois La luz del mundo No puede ocultarse Una ciudad Situada En el alto De un monte Ni se enciende Una luz Para ponerla Debajo De un selemín Si no Sobre un candelero Para que alumbre Todos los de la casa Alumbre así Vuestra luz Ante los hombres Para que vean Vuestras buenas obras Y glorifiquen A vuestro Padre Que está En los cielos No penséis Serás pequeño En el reino De los cielos Por el contrario El que los cumpla Y enseñe Ese será grande En el reino De los cielos Os digo pues Que si vuestra justicia No es mayor Que la de los escribas Y fariseos No entraréis En el reino De los cielos Habéis oído Que se dijo A los antiguos No matarás Y el que mate Será reo de juicio Pero yo digo Todo el que se llene De ira Contra su hermano Será reo de juicio Y el que insulte A su hermano Será reo Ante el sanedín Y el que le maldiga Será reo Del fuego Del infierno Por lo tanto Si al llevar Tu ofrenda Al altar Recuerdas que tu hermano Tiene algo contra ti Deja allí Tu ofrenda Delante del altar Vete primero A reconciliarte Con tu hermano Y vuelve después Para presentar Tu ofrenda Ponte de acuerdo Cuanto antes Con tu adversario Mientras vas De camino Con él No sea que tu adversario Te entregue Al juez Y el juez Al aguacil Y te metan En la cárcel Te aseguro Que no saldrás De allí Hasta que restituyes La última moneda Habéis oído Que se dijo No cometerás adulterio Pero yo os digo Que todo el que mira Una mujer deseándola Ya ha cometido adulterio En su corazón Si tu ojo derecho Te escandaliza Arráncatelo Y tíralo Porque más te vale Que se pierda Uno de tus miembros Que no Que todo tu cuerpo Sea arrojado Al infierno Y si tu mano derecha Te escandaliza Córtala Y arrojala Lejos de ti Porque más te vale Que se pierda Uno de tus miembros Que no Que todo tu cuerpo Acabe en el infierno Se dijo también Cualquiera que repudie A su mujer Que le dé El líbelo De repudio Pero yo os digo Pero yo os digo Que todo el que repudia A su mujer Excepto en el caso De fornicación La expone A cometer adulterio Y el que se casa Con la repudiada Comete adulterio También hoy Has oído decir Que dijo En los antiguos No jurarás En vano Sino que cumplirá Los juramentos Que le has hecho Al Señor Pero yo os digo No juréis De ningún modo Ni por el cielo Porque es el trono De Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Tampoco juréis Por tu cabeza Porque no puedes Volver blanco O negro Ni un solo cabello Que vuestro modo De hablar sea Si, si O no, no Lo que exceda de esto Viene del maligno Palabra de Dios Le damos gracias Señor Por iluminarnos Por darnos Ese sentido Profundo De la fe Por guiarnos Para que En esta cuaresma Nos podamos Confesar bien Y podamos Descubrir Cuál es nuestro pecado Que es el pecado Realmente Que es el arrepentimiento Y si entendemos bien Que es lo que estamos Haciendo con nuestra vida Con relación A la reconciliación Si estamos reconciliados Realmente Si vivimos en paz Si tenemos en el corazón La paz que Dios da Aquel que perdona Y pide perdón Pues Le doy gracias Al Señor Por haberme permitido Estar con ustedes En este retiro Me continúo unido A todos ustedes Durante El resto De nuestras vidas Esperamos que Nos encontremos En la gloria de Dios Un día Y si el Señor Tiene a bien Traerme de nuevo A compartir con ustedes Lo haré con mucha alegría Y por entre tanto Pues Terminamos ya Estas reflexiones Del día